Hola, muy buenas, me llamo Sebas, soy de Polonia y también tuve un encuentro con Jesús. Y eso ocurrió hace unos años, unos 13 años, unos 12, 13 años, tuve mi problema con drogas, vine de Polonia a España buscando trabajo y caí, desgraciadamente, al problema de la droga. Pero qué bueno que pude acudir a un centro, a una asociación que se llama Asociación Reto, donde verdaderamente me presentaron un evangelio verdadero, un mensaje de Jesucristo, donde Biblia es muy clara, que nos llama a que el hombre responda al llamado del evangelio y obedezca al evangelio de Jesucristo. Y yo no tardé mucho, unos meses respondí al llamado de Dios en mi vida, Dios tocó mi corazón, Dios hizo, empezó su obra, Dios me hizo ver mi necesidad, Él perdonó mis pecados y me hizo una nueva persona en Cristo Jesús. Y ahora son todas hechas nuevas en Cristo. Y es algo muy especial cuando pude experimentar un nuevo nacimiento, es algo especial cuando tú puedes y Dios te hace ver tu condición, tú te postras delante de Él y Dios hace su obra completa. Y yo te animo también a que no te desanima, que te acerques a Cristo, busca la Biblia, léela, pide, clama a Dios y Él te va a responder, Él te va a enseñar unas cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Es muy importante que cada persona pueda acudir en su interior y reconocer por medio de la palabra de Dios que es un pecador y que necesitamos un salvador de nuestra vida. Y cuando eso ocurre hay un milagro muy grande, un milagro, una gracia, una misericordia de Dios que Dios obra en nuestros corazones. Y ya no hay ninguna condensión en lo que estamos en Cristo Jesús porque todas las cosas son hechas nuevas. Acércate a Cristo y vivirás porque Cristo vino con ese propósito de darnos vida y vida en abundancia. Es algo muy especial que puede experimentar y necesita experimentar cada ser humano. Gracias. 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 Gracias.